Nadie la ve así como mis ojos la ven La quiero conmigo, quiero que sea mi mujer Yo la vi en un party, ahí fue donde me enamoré Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar, no, frente al mar Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar, no, frente al mar La donna es testigo, tú y yo frente al mar Hicimos de esto, hicimos de esto, hicimos de esto Ojalá que un día diga que habría pasado si no Me hubiera escapado contigo pa' ver llegar el sol Donde nadie nos vea Hicimos to, hicimos to, todas las poses Hicimos to, hicimos to, hicimos to Hicimos to, fue inevitable haciendo de esto Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Donde nadie nos vea Después que salimos fuimos frente al mar Frente al mar, eh, frente al mar Después que salimos solo frente al mar Frente al mar, no lo frente al mar La luna es testigo, tú y yo frente al mar Frente al mar, eh, frente al mar Después que salimos solo frente al mar Frente al mar, no lo frente al mar La luna es testigo, tú y yo frente al mar Hicimos de todo, hicimos de todo, hicimos de todo Ojalá que un día diga que habría pasado, si no Me fuera acapao contigo pa' ver llegar el sol Donde nadie lo sea Hicimos de todo, hicimos de todo You're a cry All right, all right Vámonos, vámonos, recodan que ya tenemos que irnos Llegó el weekend y hoy se bebe El tatuaje se ve bien Y el bronceado de su piel No se pueden contener Se quitan los lentes para ver Ay, gale abanico hoy Ya no aguanto el calor ¡Qué calor! Como una fría que pega Su pelo rizo me hipnotizó Ay, me mortificó Me mortificó Como una fría que pega La bebé del debajo del sol Es que me mata el calor Tengo que mover los pies Una cerveza pa' calmar el sudor Y con mi gente me voy De rumba pa'l Caribe Miro el sudor bajando por su cuerpo Todo se me pone lento Ella me congela el tiempo Le tiro un like y ella me lo devuelve Para qué perder más tiempo Si yo sé que también quieres La monta en el wagon Le damos pa' punta a cada Parece boricua pero ella es dominicana Va sacando el booty que no cabe en la ventana Ella es bacana Una chamaquita sana La monta en el wagon Le damos pa' punta a cada Parece boricua pero ella es dominicana Va sacando el booty que no cabe en la ventana Ella es bacana Una chamaquita sana Party all day night, Kadibe style Yo no paro de beber debajo del sol Y es que me mata el calor Tengo que mover los pies Una cerveza pa' calmar el sudor Y con mi gente me voy De rumba pa'l Caribe Mickey, 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 wey El tatuaje se ve bien Y el bronceado de su piel No se pueden contener Se quitan los lentes para ver Ay dale abanico Oh, ya no aguanto el calor Que calor Con una fría que pega Su perro riso me notizo Ay me mortifico Me mortifico Con una fría que pega Mira, mira, mira como ella camina Mira, esa curva me motiva Sabes que es atractiva Sin que le diga Yo no paro de beber debajo del sol Y es que me mata el calor Tengo que mover los pies Una cerveza pa' calmar el sudor Y con mi gente me voy De rumba pa'l Caribe Mario all day night, Kadibe style, let's go Con una fría, sí que está fría Dame una que esté un poquito más fría Yo no sabía que tú querías Pásame el vaso que esto no se enfría Con una fría, sí que está fría Dame una que esté un poquito más fría Yo no sabía que tú querías Pásame el vaso que esto no se enfría Ha, 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 ha Ha, ha, ha… Ha, 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 ha I'm noto que yo comi I'mavoir I'm noto I'm noto I'm noto